Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Esperé algo mejor, la crítica de Ricardo Areca sobre André Carrillo por permanecer en Arapia André Carrillo continuará 4 años más en el Al-Gilal y así reaccionó el técnico de la selección peruana, miren el video Todo hace indicar que al técnico de la selección peruana, Ricardo Areca, le disgustó la decisión que tomó André Carrillo con respecto a su futuro La Culebra renovó contrato con Al-Gilal de Arabia Saudita, luego del subcampeonato que logró con la Bicolor en la Copa América Lo habíamos hablado, me dijo que existía esa posibilidad, continuar 4 años más en Arabia Se le pidió a él y al representante, por la selección, que se tomen mejores decisiones Pensamos que André es un jugador para las mejores ligas, respondió Ricardo Areca en entrevista con Radio Capital Tuve la oportunidad de ir a verlo a Arabia y me di cuenta que hay buenos estadios, comprobamos la exigencia Si me preguntan que me hubiera gustado es que esté más cerca o algo mejor, por un tema de logística y viajes, agregó el técnico de la selección peruana Evidentemente, Ricardo Areca esperó que André Carrillo regrese a una liga más competitiva, por tratarse de un elemento fundamental en la selección peruana Ojo, la Culebra también pasó por la Premier League, luego de romperla en Benfica Por otro lado, el estratega de la Bicolor se mostró optimista con respecto al nuevo destino de Miguel Trauco ¿Qué dejaría el Flamengo para mudarse a Francia? Miren la nota Cruzaría el charco Miguel Trauco entró en las consideraciones del Saint-Étienne El lateral cobró relevancia luego de su destacada actuación con la Bicolor en la Copa América 2019 Y su futuro estaría en la Liga Francesa Y es que el portal de 10 Sports dio a conocer el interés de los verdes por el lateral de Flamengo Quien, si bien tiene contrato hasta fin de año, habría sido notificado que no renovaría Esto sumado al reciente fichaje de Felipe Luis Por lo que el Mengao espera obtener un millón de euros por su traspaso antes del fin del vínculo La poca continuidad que el peruano ha tenido en Brasil lo haría buscar nuevos rumbos Aún cuando Flamengo lo inscribió en la lista para octavos de final de la Copa Libertadores En lo que va del año, solo alternó en 11 partidos Cinco por el Torneo Carioca Cuatro por el Brasileirao Y dos por Copa Libertadores Trauco que ya había sonado como posibilidad en el...